Bienvenidos a la primera parte del programa de incorporación de su Fuerza Aérea Colombiana. Hoy en una edición dedicada a todos los jóvenes que sueñan con ser parte de nuestra institución. Acompáñanos a conocer de cerca cómo el personal del cuerpo administrativo vive con honor y orgullo su sueño de servirle a los colombianos. El propósito principal de la Fuerza Aérea Colombiana, como le dice su misión, es volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire el espacio y el ciberespacio. Para eso es fundamental tener el mejor talento humano de jóvenes, en este caso para oficiales administrativos y suboficiales administrativos que tengan carreras de instituciones universitarias o entidades de educación superior. ¿Cómo hace usted inicialmente para ingresar o inscribirse? La página es www.incorporacion.mil.co Ahí ingresan, hay una serie de documentos que les piden, la gente se puede inscribir inclusive en el último semestre de educación superior. Una vez se inscriba, ellos deben hacer una serie de requisitos o de procesos o de pasos, que el primero es presentar un examen intelectual, posterior hacen una prueba psicofísica, va a haber una entrevista profesional en el caso de los oficiales administrativos, por ejemplo, a un aspirante que se va a presentar con la carrera de derecho, la entrevista se la va a hacer un militar que sea abogado y así en las diferentes carreras. Una vez pasan este proceso, hay una visita domiciliaria, esto es para ver cómo hay ese desarrollo o esa interacción familiar. Y por último, ya se hace una junta donde se selecciona el mejor talento humano. Una vez ustedes ya ingresan o se presentan en cada una de las escuelas, ahí ustedes van a tener lo que principalmente es doctrina militar, todo lo que es formaciones, saludos, diferentes materias militares, para usted pues así saber del entorno de la Fuerza Aérea Colombiana. En esto pues también habrá una exigencia física, allá duran un semestre. Este proceso de seis meses es para que usted asimile todo ese ámbito militar y toda esa doctrina. La Fuerza Aérea Colombiana brinda las oportunidades de capacitarse una vez ingresen a la institución, en especialidades, maestrías, en diferentes ámbitos de la carrera profesional, que esto a su vez pues nos hace garantizar que se cumplan todas las misiones de la Fuerza Aérea Colombiana. Invito a todo el personal que se inscriba, que haga parte de esta gran familia aérea, de esta bonita institución y que podamos servir al país. Ahora conoceremos a dos mujeres militares pertenecientes al cuerpo administrativo que día a día desempeñan con profesionalismo su carrera al servicio de los colombianos. Cuando uno ingresa a la Fuerza Aérea en el grado subteniente, que llega a las unidades, tiene la posibilidad de ampliar sus conocimientos, trabajar desde la atención primaria, en la atención prioritaria, en consulta, pero en la Fuerza Aérea tenemos, digamos que es un rol muy bonito, que uno no lo ve dentro, pues es trabajando fuera de las instituciones militares, y es poder trabajar en la parte operativa. Yo he tenido la oportunidad de hacer traslados aeromédicos en diferente tipo de aeronaves, desde helicóptero, avión, y eso me ha permitido encontrar otras facetas, sentir la adrenalina de estar en un helicóptero y hacer un traslado, hacer una evacuación, apoyar a las otras fuerzas. Esto es algo invaluable que uno no encuentra afuera como médico general, de conocer muchos sitios que nunca imaginé que fuera a conocer, desde el Pacífico colombiano, el Amazonas. Asimismo, la participación en los ejercicios operacionales internacionales, como Ángel de los Andes, Red Flag, estos ejercicios internacionales permiten el crecimiento, aumentar la experiencia, porque son actividades que se hacen en conjunto con otras fuerzas militares de otros países, Estados Unidos, países europeos, y es un punto demasiado importante para un médico militar poder tener la experiencia de aprender de otros médicos militares de otras fuerzas y que enriquece en general todos nuestros procedimientos. Creo que eso es una ventaja, porque en la medicina tenemos un rol tan amplio que uno dentro de la Fuerza Aérea puede abarcar y desempeñarse en cualquier área que uno quiera. Bueno, creo que una de las motivaciones para poder estar aquí en la Fuerza Aérea Colombiana fue porque esto realmente era un sueño desde muy pequeña y me gustaba mucho como todo el tema aeronáutico, las aeronaves, toda la misión que cumplen aquí los militares. Realmente esto ha sido un orgullo para mi familia, para mis papás, porque yo soy la única mujer militar de mi familia y realmente esto pues a mí también me llena de mucha satisfacción. Yo soy realizadora audiovisual, entonces estoy trabajando en mi carrera, en mi profesión y de igual manera siendo militar, sirviéndole al país. Un productor audiovisual dentro de la Fuerza Aérea Colombiana pues tiene una responsabilidad grande, pero es una responsabilidad también muy bonita. En este caso me desempeño como camarógrafa, editora. Realizamos aquí un programa, el programa A Volar y todos los proyectos audiovisuales que requiere la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de mi experiencia he podido acompañar a las diferentes especialidades, he podido saltar de paracaídas, es una experiencia muy, muy gratificante. También he podido ser rescatada en ejercicios de aguas abiertas, vivir esa experiencia con pilotos, con personal de mantenimiento, con el personal de seguridad y defensa de bases y otras especialidades que también nos han acompañado en todas estas operaciones y de igual manera recorrer el país, que también es algo que posiblemente afuera no lo hubiese podido hacer, pero aquí en la institución lo he podido lograr y lo más importante es hacer país contando las historias que hay detrás de esta institución. Aquí finaliza la primera parte de este especial. Los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales y canal de YouTube. No olviden visitar nuestra página web de incorporación de su Fuerza Aérea Colombiana www.incorporacion.mil.co Nos vemos en una próxima edición. Así se va a las estrellas. ¡Gracias!